El avión, estira, estira los brazos El avión El avión ¡Quién te lo haces! ¡Aterrizado! El avión El avión ¿Qué está secando esa? Levanta, levanta las manos Levanta las manos El avión va a aterrizar Va a aterrizar el avión ¡Aterrizado! ¡Aterrizado! ¿Qué nos ha traído el avión de regalos? ¡Traínos los regalos! Levanta las manos Levanta las manos Soy una campeona Levanta las manos Estás así Soy una campeona Soy una campeona Bien loca Bien loca Él me ha acompañado Estirala